¿Lo entendemos? Vamos a hacer una prueba. ¿Qué era? Una manja de malona. ¿Una? Una manja de malona. Una imagen del McDonald's. Una imagen del McDonald's. Y otra de fútbol. Y otra de fútbol. Y otra de playas. ¿Y otra? De playas. De playas. De banderas. Bandeiras. Y también de castillos. ¿Y también? De castillos. Castillos. Vamos a verla otra vez. Fijaros. Fijaros otra vez. Un minuto. Un minuto. De rápidos. De rápidos. De, digo, de corredores. De corredores. Una cosa que pone Coca-Cola. Una cosa que pone Coca-Cola. Eh... Piscinas. Piscinas. McDonald's. Piscinas. 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 Ahora... Ahora es la de verdad. Todos atentos. Tres minutos sin decir nada. ¿Preparados? ¡Oh, oh, bebé! ¡Oh, bebé! ¡Oh, bebé! ¡Oh, bebé! ¡Oh, bebé! Tenía el tatuaje del McDonald's. Tenía el tatuaje del McDonald's. ¡El de Rápido! ¿Y? ¡El de Rápido! ¿El de Fútbol? ¡El de Rápido! ¡El de Rápido! ¡Sí! ¡Y otra piscina! ¡Sí! ¡Y otra piscina! ¿Eh? ¡Piscina! ¡Piscina! ¡Ajá! ¡Piscina! Bueno, vamos a ver otra vez. Ahora lo vamos a ver. ¡Oh! ¡Sí! Vamos a ver. ¡Eh! David, ¿qué es el encargado? A ver, ponte de pie. Adrián. Y dime algo que veas por ahí que conozcas. Un tatuaje de fútbol. ¿Lo qué? Un tatuaje de fútbol. Un tatuaje de fútbol. Muy bien. Siéntate. Muchas gracias. A ver, Alejandra, algo que conozcas. La piscina. La piscina. Vale. Pablo Ruiz. ¿Qué es eso? La M. ¿Y la M de qué? De... A ver. ¿Puedo hacer un sol? ¿Qué ves por ahí que tú conozcas? ¿Y ahí qué es? Eso es un señor delante de un sol. Un señor delante de un sol. Muy bien. A ver, Claudia, ¿tú qué ves por ahí que conozcas? O que sepas. Adri. Cristina. ¿Y dónde están las cristinas? ¿Gemelos? ¿Gemelos? ¿Qué? Gemelos. Pechamos los hoyos. 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 ¿Qué me dice? ¿Todos? Todos, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya me lo dije! A ver, todos abajo, ¿eh? ¡Se está haciendo trampa! ¡Yo estoy aquí! ¡Yo no hago nada! ¡Estás aquí! ¡Y si te puedes levantarte! ¡Para que sean muchos! ¿Muchos? Sí. Así. ¿Cuántos hay? ¡Muy! ¡A ver, David! ¡A ver, David! Pero... ¡Pero menos de 100! ¿Pero qué está haciendo, David? ¡Pero, David! ¡Pero, David! ¡Nos está llenando la escuela de bebés! ¡Ya no tengo que comer más! ¡Pero, David! ¡Por Dios, no traigas más bebés, David! ¡No tenemos donde meter tantos bebés! ¡No traigas más, David! ¡Sí! ¡No, no llegó! ¡No llegó! ¡Quieres que ponerlo allí! ¿Qué le voy a hacer ahora? ¡Ay, no lo sé! ¡Esto es un poco de más! ¡La ballena! A mañana y a mañana Dos Y tres, muy bien, Usío, un aplauso para Usío Ahora, Usía, tienes que poner cuatro Contándolos, ¿eh? Tienes que contar cuatro bebés y los tienes que poner a la hora de los de Usío Uno Uno, muy bien, hasta ahí arriba Dale Dos Tres Tres Usía, también tengo dedo más, Usía Y a mí también Sí Y ya Y más